Las tarifas de luz aumentan a partir de julio, lo que hace que se reajusten los cobros hasta un 24%, intentando paliar la entrada en vigencia de esta alza, el Ministerio de Energía capacita juntas de vecinos y promueve la entrega de kits de eficiencia energética. Ya tenemos ya reunión para que todos vayan con nuestros vecinos, así que pronto vamos a replicar esto con la comunidad, porque la comunidad tiene que estar al tanto de todo lo que está sucediendo, no tan solo la Presidenta. Para mí fue muy importante el haber asistido, me gustaría que esto se llevara a los sectores rurales, esta misma información se le diera a nuestros vecinos. La labor se enmarca dentro del denominado programa con buena energía. Hemos visto que las cuentas de energía han ido subiendo producto de licitaciones anteriores y eso cómo afecta el residuo de cada uno de los linarenses. Y hoy día hemos tenido la posibilidad de estar trabajando con la Municipalidad de Linares en entregarle consejos sencillos pero importantes a todos los dirigentes vicinales de nuestra comuna para que ellos también sean embajadores de cómo ahorrar energía dentro de los hogares. La inquietud planteada por las mismas personas capacitadas es que estas experiencias sean replicadas en las juntas de vecinos.